Si querían respeto y quieren que lo respeten, respeten también. Porque si faltan al respeto, respeto a los más grandes. A cinco días desde el pasado 9 de junio, cuando manifestantes tomaron la Uniquindío por la fuerza, el rector del Alma Mater, la Procuraduría y varios entes del Ministerio Público ingresaron de forma pacífica al claustro universitario y realizaron un muestreo gráfico de los daños. El rector dice que la universidad ha sido vandalizada. El ingreso, como lo repito, fue pacífico. Se procedió a llegar a las oficinas, a hacer un muestreo gráfico y videos, fotográfico y videos del estado de cada oficina. Hay muchos daños, muchas pérdidas, han vandalizado muchas cosas y aparte de ello, pues se despejaron las dos porterías para poder acceder personalmente a la universidad. Ya que la parte norte es la misma, nuestra zona de vacunación. Dijo asimismo que hay personas armadas y encapuchadas que están afectando el Alma Mater. Está funcionando enormemente, a pesar de que el sábado intentaron estos muchachos, dos se hicieron presentes con cuchillos de mano armados y con varillas, amedrentar el personal médico y de salud que está vacunando y pues exigiendo que tenían que desocupar. Hecho que no se dio, porque pues es un tema totalmente ajeno, es una responsabilidad social, es por la vida de cada uno de los ciudadanos. El rector reconoció que los administrativos no tienen control de la universidad en la actualidad y finalmente aseveró que están agotando las redes del diálogo con representantes de las Naciones Unidas como facilitadores. ¿Pueden tomar acciones para poder despejarla? Ellos van a seguir agotando las vías del diálogo, es lo que hemos acordado. Hay representantes de las Naciones Unidas, los cascos azules que llamamos comúnmente, van también, ellos simplemente son facilitadores, van a entrar en el diálogo y lo que estamos buscando, por las vías del diálogo, pues pedir a esos muchachos que desalojen, que hay otras maneras, mesas de trabajo, pliegos, petitorios, que no los tienen y poder avanzar de esa manera, pero por hechos vandálicos y por las vías, como lo han venido haciendo, no es la forma propia de hacerlo.